¡Oh ho ho! ¡What up! ¡Let's go! It's all about the bumps in your heart Deberías mandar un correo Para lo del recap de Twitch, chavales Deberías haber llegado un correo Si no lo tenéis aún, pues yo que sé, pero Quizá ha tardado un poquillo Para ver cuántas horas has visto a cada cual Te mandan un correo diciendo Has desperdiciado 3.000 horas en Twitch Te hace sentir peor que mejor, sinceramente Al menos a mí me pasó Juega de Magic, Miguel No me desagrada No sé qué reward hay que hacerle a Míticos Pero hay que hacerle algo, tío Eso es una puta mierda, macho No he visto cuántas horas llevo jugada al LOL Pero sí que me he metido el otro día A la página esa de ver cuánto dinero me había gastado en el LOL Y me había gastado 1.200 euros en el LOL Desde que existe, chavales Porque llevo jugando al LOL desde que salió 1.200 pavos, chaval Holy fuck Y sé que hay gente que es mucho más Que sé que hay gente que es mucho más, tío Ese es el tema Pon cuánto te ha gastado en el LOL en el Google Y hasta ahí te sale, tío Cuando vi un hilo sobre eso Siempre veo a la gente gastándose 3.000, 2.000 pavos O algo así Sobre todo los estadounidenses, tío Los estadounidenses Creo que se gastan de media 2.000, 3.000 dólares en el juego Es otro rollo, chaval No quiero saber esa página, gracias Ja, ja, ja Estoy con eso de decir que no le puse nada de plata al LOL ¿Y cuánto tiempo? Ese también es otra video interesante, ¿eh? Eh, 4 si tu carry es Swine o Nasus Si no diría que no Hay que salir a amarrar a macho Creo que es partida de Openfort, sinceramente No tenemos para hacer ítems concreto 1.200 Thunder Knight 1.200 Más de 1.600 games La Virgen Santa, chaval Holy shit 410 en 10 años Está una tontería Hombre, si le metes 0€ Probablemente ha ganado en felicidad La verdad Es jugar Muchas gracias por los beats, tío Estamos hablando de dinero gastado en el LOL Eh, people may ¿Ves Shengi Kino Kyogi? No, no suelo ver anime, tío Tampoco leo manga Por nada, en concreto Simplemente no lo hago Por eso huele bien No, no creo que dos Buchol sean más valiosos que una Katarina, tío Katarina es una de las mejores fichas del juego Porque tiene Warlord, que es una de las mejores sinergias Asesino, que es otra de las mejores Y Fortuna, que es una de las que está en mi corazón Creo que hasta tiene un valor mucho más alto como ficha, la verdad Proyecto Fortuna Ficha buena Dos Vanguardia En este chat veo que habéis gastado bastante poco dinero en el LOL A tope por vosotros, chavales Hola, Raxitos ¿Qué pasa, tío? Porque somos pobres Puede que sea uno de los motivos Puede Pero no hablábamos de eso Hostia, ese sí que es un caso raro, ¿eh? ¿No habéis probado el LOL? Holy shit Creo que el TFT está en cuenta, sí Creo que es el Rayo, tal vez que nada Pero no estoy seguro, tío ¿Alguien lo sabe con certeza? Yo me dejé dos mil euros en tu OnlyFans Fortuna Wallora es una buena compu Lo que pasa es que ahora no sé cómo cojones Vamos a canjear Imagínate que lo ha ganado a Rayo solo por RP A ver, todos estamos bastante convencidos de que Rayo tiene pasta, ¿no? A mí también me gustaría que hubiese experiencia en las partidas de TFT En general me gustaría que se aclarasen, tío Si el TFT va a ser parte del LOL Que tenga unas recompensas similares Que tenga alguna cosa por elegido, ¿sabes? Yo qué sé Más cositas Y si el LOL O sea, si el TFT va a tener su propio cliente Que tenga sus propias normas Pero si está dentro del cliente del LOL Tenga las normas del LOL, tío Trabando unapan nariz Y si el mismo Y si el melo Trabando un sistema Bueno, bueno, exactement lo que le falta Y si el yud Más supportугas Y si el mandatén Intentamos perder a póster Será que se que es lo que sigamos Bueno, no tengo que encontrar una idea a nadie, así que veríamos No queríamos Tristana 2, tío Llevo 4 meses Donde el TFT sigo el nivel 22, es lamentable Duele, la verdad Me ha tenido una ficha bastante nice, la verdad Yo llevo 300€ por los pases de batalla Como que por los pases de batalla En plural Si solo te puedes comprar un pase de batalla Por cuenta, tío ¿Qué? ¿Qué dices, tío? ¿Cómo? Yo también llevo 1200€ por los pases de batalla, tío Cuestan 10 pavos, pero llevo 1200€ por ellos, tío Más o menos No sé si le voy a ir a buscar meter esto aquí, tío Creo que no Pasa que también podría vender Nidalee Esto debería ser una espátula, Warlord Esto debería ser un salvitor o un Titan Resolve Puedo volver y meter a Kali Pero no sé si quiero renunciar a Nidalee 3, tío Lo cambiaron otra vez a Nidalee 3, tío Llevo dos derrotas Dos, ¿no? Creo que ha sido dos Los pases nuevos salen conforme salen nuevos O sea, chavales Como medida sencilla para que vosotros tengáis en cuenta Yo hasta que no saquen a mi leyenda de Snoopy No me gasto un duro Es que creo que en ese encuentro de dinero incluye todos los pestos y huevos que te salen de pasas en cofre Aunque no hayan metido el dinero, lo conté a todo en el valor ¿Ah, sí? ¿En serio? A mí me hace gracia cuando la gente me dice De verdad te has gastado 200 euros en el loli Y esa persona se gasta 70 euros todos los años en el FIFA Pero bueno, porque la hipocresía La hipocracia La hipocrencia Haré todo tipo de contenido Muchísimas gracias por los 100 bits Un segundín Poles, muchísimas gracias por el Prime Thank you, thank you, thank you Placer, majete y bienvenido Habrá todo tipo de contenido para ponerse al día en el TFT, ¿vale? Lo subiré todo a YouTube Tanto guías Como ir a incorporarse Como mejores compos Un poquito de todo Muchas gracias, verdad, Poles Y gracias por los bits Os recuerdo, por cierto, chavales Que todas las personas que se suscriban ahora en enero también Participan en el sorteo Una Play 5 para suscriptores Anuncio de valores el día 31 No depende del tipo de suscripción Ni de donde vivas Pray for Latam Y nada, muchísimas gracias por pasaros Un placer teneros por aquí Y espero que estéis pasando una grada Dale domingo La domingancia No puedo hacer economía aquí Y me duele, la verdad Pero es que me gustaría Tener la opción de rolear por día y 3 Pero bueno, eso Que eso Es como todo en la vida, tío O sea La gente Te echa en cara A gastarte la pasta en una cosa Y mientras ellos se gastan un montón de dinero en otras, tío No sé Es como cuando el que Se gasta un montón de dinero en alcohol Le echa en cara al tío Que se gasta un montón de dinero en En tabaco Tío, te gastas mucho dinero en alcohol Mientras tanto se compra un paquete de tabaco al día Y al revés, también es aplicable ¿Sabes? Como que Haz lo que te salga los cojones, tío Pero no toques las pelotas MX, tío Muchísimas gracias por el Prime Me alegro de tener todo por aquí más gente y un placer ¿Qué más, cubito? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Es que te gastas en videojuegos Procedo a meterse una raya Estoy a 46 de vida y no estoy roleando ¿Qué estoy haciendo? Perder el oro Bueno, el oro porque no hay el oro aún Estás la con el chat de Twitch Eso es lo que estoy haciendo No pasa nada, chavales Canjeamos 5 derrotes y ganamos Perfecto Uff Trinda con Deathblade aquí me hace bastante feliz Aunque lo que pasa que No, no, es Trinda, tío Es Trinda Canjeamos Trinda Deathblade Espátula Warlord del canjeito Y... Y... Sí Eso Eso estaba pensando Básicamente a Ecrus, tío Sí Hey Debería rolear, sinceramente, ¿no? ¡Guau! What the fuck? Ahora sí que no sé qué cojones hacer, tío Hace un momento lo tenía más o menos claro Pero me acaban de tirar dos olas a la cara El problema va a ser canjear Porque me he metido solo en la cárcel de fortuna B por Garen, ¿no? Sí, probablemente Si nadie tiene stacks, tío Total, nadie tiene stacks, tío Y sí, podríamos meter a Garen A Olaf en general como ficha también ¿Saca el Niel de mierda? No, el Niel de mierda forma parte de la compu En nivel 7 no vamos a sacar un Chosen Mejor que el Niel y Sharp Shooter Que encaje en nuestra composición, tío Quiero decir ¿Qué es esto, tío? Pero esto son tiendas de nivel 7 ¿Seguro? ¿Estás seguro? Podría hacer espátula a duelista Pero es que creo que hay que confiar ¿Quién más? Doll Bueno, pues quizá ahora sí que hay que hacer espátula a duelista, tío No, no, hay que confiar Hay que confiar No deje de confiar, Baloo Es espátula a Warlord, Brola En Crips Y ella empezará a coger carga Hay que seguir confiando, chavales No hay dolor Hemos canjeado Let's go ¿En qué encajaría el I? Igual ya lo tenía Y Sharp Shooter solo ella En tener un Chosen útil para la compu Que no es garantizado en nivel 7 Cuando roleas, tío Que eso es uno de los grandes errores Que comete la gente habitualmente Cuando tienes un Chosen En que encaja tu composición No deberías intentar ¡Wow! ¡Lego! ¡Lego! Hay que meter a Garen, por cierto Pero bueno, ahora voy haciendo cambio RFC, Brola Es sencillamente Estupendo Que podría ser Runan Y Deathblade Y QSS Esperate un segundo Esto es mejor No quiero esto ya, ¿no? Nada, creo que está bien así, tío Es más posible el carry en general Wey Así debería estar bastante bien, la verdad ¿O la actualiza? Sí, ¿por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no, mi amigo? ¿Nos va a ganar ese Yasuo? ¿Nos va a ganar ese Yasuo? ¿Ornal 3 te daría un ítem por ronda? Sí, pero no lo recomiendo He perdido todas las partidas Que jugué con Ornal 3, chavales No recomiendo buscar Ornal 3 ¿Por qué Rona? Si Brola ya pega en área Porque pega más en área Pega más en área No es algo negativo, tío Simplemente sumar la cosita al campeón Y sí, podríamos haber puesto Runan aquí Perfectamente Pero lo que pasa es que Este señor está a nivel 1 Y este señor está a nivel 2 Si este señor estuviera a nivel 2 Tuviéramos puesto Runan Pero como no lo está, pues eso Se puede cambiar esto y esto Por más Slayers, ¿no? Así que si hace falta vendo Funciona Wallor de verdad Wallor de las mejores compos que hay, tío Con diferencia Si sale Trifuerza Va en Trindamero O en Samira Pues no lo sé, tío Buena pregunta, Lardo El Runan simplemente es un buen objeto para Melech, chavales No tiene por qué ser un objeto que se energice con el resto de tu compo Si es un buen ítem para tus campeones Pues perfecto, ya está Y siempre será Lee Y Runan, Trindam y Artefacto Olaf También Otra manera de hacer las cosas sin más, Panaseto, tío Hay Alex, tío Muchísimas gracias por el Prime Thank you, thank you, thank you Un placer, Majete Como de costumbre, chavales No solo hay una manera de jugar este videojuego Ni tenéis que entender el videojuego como Como una única manera de jugar a ello Creo que esto es para Paco de momento Que Paco con el CC da bastante por culo El juego tiene muchas variantes Se puede optimizar de muchas maneras los campeones Y muchas rutas de juego Por hacerlo de una manera no significa que sea incorrecto Muchas gracias, Hay Alex De verdad, por los 6 meses, tío Manazanes esto, ¿no? Murazanes, Muramanes o yo que sé Manazanes, sí Cuando tira el hechizo van recuperando manada, vaya Si ganamos esta partida ha sido patrocinada 100% por fortuna, ¿eh? ¿Al otro 8 es el suelter para potenciar a esa Samira? Para potenciar a esa Samira sin ítems No sé qué decirte, la verdad, tío No sé qué decirte, tío Creo que Wante es lo más genérico aquí Porque no dejando Justice Espaldón sería más optimista También es fortuna quien nos dejó en esta situación ¿Te refieres a esta pedazo de situación? ¿Dónde hay que firmar, tío? ¿Dónde hay que firmar, please? ¿Se puede llegar a Slayer 6 sin Chosen? Se puede Pero es peor Este hueco de ítem O sea, esto debería ir aquí o en kata Voy a rolear primero y luego voy a decir Es bueno para transicionar Pero creo que no nos conformamos con esto, la verdad Vale, va aquí de momento, entonces Ahora va en Katarina de momento Nos faltaría un Slayer Y lo cambiaríamos por Warlord 3, probablemente Porque Baron se queda Me refería a la vida Aunque claro, es zona de confort Juega 25% mejor aquí Ahora conviene siempre dejar un hueco Sí, hay que dejar un hueco libre A Trinda posible Y a Samira Para que todos tengan posibles ítens De carry de Horn Porque ahora mismo Como está el 2 Y lo hemos sacado con ayuda de Nico y tal Nos puede ganar un artefacto para todos los carries No sé por quién va esto, la verdad Un poco raro, tío Quizás sí que es aquí Ahora es que me da vanguardia para la frontline Y creo que necesita más frontline Más que daño, ¿no? O sea, mi compo entera es daño No necesito más campeones que hagan DPS Tipo Katarina Ya cumplo de sobrita de la función, ¿sabes? Madre mía El runa en ese, ¿no? Es espectacular 10.000 de daño, chaval Si viene cuchilla negra para Samira No estaría mal, tío Lo siguiente sería un Chosen Slayer Sí Ahora nos queda cambiar a Garen Por una cosa útil O sea, podemos no llevar un Chosen Slayer Y simplemente jugar un Chosen de utilidad O podríamos sacar un Chosen Slayer Y disfrutar también por ahí De ambas cosas también Oh Qué láctima que no te quieras llevar, tío Vale, esto es para Trinda Sí ¿Tengo que ser Místico y Palante? Por ejemplo Trinda para que tenga más supervivencia Quiero rodear de todas maneras Hasta que saque a... Vale Era Katarina 3, tío Lástima que no le voy a poner ítems Así que tengo que dejarla pasar Si fuera Vanguardia Lo hubiéramos cogido 100% Fichas de CC Y fichas que me interesen en la compu Madre mía, ese Olaf, tú Ah, pero Diana, ¿no? El tío no es una Diana Así que le gana Imagínate ganar la Diana, tío ¿Eso no es mejor para un tanque Que regenere más vida con ese objeto? Te explico, North Tenemos demasiado carry Nos van a sobrar todo tipo de ítems Para esos carries, ¿vale? Entonces Le vamos poniendo los ítems Al carry que tenemos En vez de esperar a los carries Que no tenemos, ¿sabes? ¿Se puede? Se puede Debemos Probablemente no Mejor usar el ítem Esto podría ser Paco 3 Si me sale Paco Chosen Es mejor usar el ítem Con valor garantizado En, por ejemplo Mi trinda que tiene ítems de sobra Para ser carry A esperar indefinidamente Hasta que Hasta que salgan cosas mejores, ¿sabes? Y ahora mismo Pues eso Este señor Es uno de mis carries Con 6 layers Le ponemos ítem de tanque Estupendo Ítem de tanque A un carry No es algo malo, tío Ítem de tanque A un carry Simplemente hace que se origa más ¿Es mejor un ítem de daño? Sí Pero mejor ponerle eso Al señor Trinda Que por ejemplo Al señor Horn, ¿sabes? Porque Horn es menos importante Para la compo Que Trinda Para la compo, ¿sabes? Entonces prefiero ponerle En un campeón Que realmente sea útil En la composición Que en otra cosa Que no sirva para nada Ah, ya no puede salir Paco Chosen Tiene usted razón Bueno, tiene usted razón Tiene usted razón Trayforce Entonces hago esto Ah, coño Claro Vale, pues Toma Horn Porque a nivel 8 Ya no salen Chosen De coste 2, chat A nivel 6 Ya no salen Chosen De coste 1 A nivel 8 Ya no salen Chosen De coste 2 Y a nivel 9 Ya no salen Chosen De coste 3 Solo Chosen De coste alto Ya en late game Ese es el tipo de decisiones Por las que veo el canal Me parece razonable ¿Qué compo lleva Que está jugando Diana? Oye, que sé Diana Con cosas, supongo Espíritu asesino Como siempre, imagino Tiene un 25% Lo cambiaron Kazuya Lo cambiaron Uno de los parches Otra cuando ya Si Samira No está mal ¿Te imaginas Juega Chosen, tío? Imagínate Imagínate ¿Samira asesino? Eh Mejor de Alejandro Tiestis Mira eso Quitaron al 0% Ya, lo cambiaron Hace un par de parches Yo lo comprendo Perfectamente Y no me parece mal O sea A mí no me gusta Para nada Uff Siphoners Chosen Siphoners Chosen Es robo de vida Para toda mi compo Pero es que también Podría aspirar ya Casi que a Trinda 3 Tío Y no lo digo de coña Un Chosen Trinda Y estamos casi ahí Además tendría que quitar A Sejuani Para meter Estamos ganas Probablemente no Adiós Buena doble Hand of Justice Samira Casi pegado un básico Casi ha llegado A saludar No pasa nada Perdemos todos Contra Zed Ah, pues no Le ganamos Lice ¿Qué pasa Manologs? El ítem que tiene Orn y Sejuani ¿Qué hacen, Snoody? El de Orn Es para recuperar Mana cuando tira Ulti El de Sejuani Es ralentizar Cuando te pegan Si tienes dos Hand of Justice Pueden salir dos Buffos distintos Y los dos mismos Buffos O sea, pueden salir Dos Buffos al mismo tiempo Correcto Estamos a un Trinda Chose el de Trinda Tres, tío El de Trinda Es sanación 8% de vida Por segundo Tochísimo también Kindred 3 Doloroso Samira No seas tan útil Que te rompes un brazo Ya ves Básicamente ¿Qué pasa Naitix? ¿Qué tal, tío? ¿Se pueden elegir los ítems O son aleatorios? Son aleatorios Es una de las contrapartes De este campeón Si no estaría demasiado roto Que ya está bastante roto Orn Porque los artefactos Son una locura Pero si pudieras elegirlo Ya sería otro rollo Simplemente elegirías Los ítems perfectos Para tus campeones En ese momento Ya está, tío Y lógicamente Está bien que esté limitado ¿Sabes? ¿Puedes saludar A mi primo Iñaki Que seguramente te esté viendo Desde el salón de su casa? ¿Qué pasa Iñaki? ¿Qué tal, tío? Me han dicho que te salude Así que es muy buena, señor ¿Qué tal, tío? ¿Qué tal, tío? ¿Qué tal, tío? Uh, eso es buenísimo, tío Esto nos da 40 de armadura Y 40 de resistencia mágica A todos los campeones adyacentes Y el QSS para Samira, ¿no? O le dejo el hueco Artefacto libre Y se lo pongo A Zed El tema es que Si no, no sé En qué voy a poner Qué, tío Estamos en un Trinda Chosen De Trinda 3, tío Fable Chosen es Jesucristo Pero es que Creo que puedo permitirme A ser codicioso Bueno, o puedo sacar Trinda 3 sin Chosen También te digo, ¿sabes? ¡Joder! ¡Aaah! ¡Ja, ja! ¡Ay, ay, ay! Creo que esto merece la pena, tío Son 7 Slayers Podríamos quitar ahora A Zed por cualquier cosa, ¿no? Era Ah, se está roto, tío Y si sacamos Olaf y Trinda al 3 QSS, Olaf Te explico, Chase Olaf ya es inmune al CC Previamente a la ulti O sea, después de la ulti Antes de tirar la ulti, no No está mal para nada Es atípico, pero no está mal Creo que prefiero el CC de Paco Sinceramente Tengo que poner a esta Un poquito más adelante Podría ponerle una de las Hand of Justice Y Samira Al Olaf Al Olaf Chosen, también te digo Ya que no quiere salir Puta Samira 2, tío Samira escala mejor Con itens de AP o de Con AD ¿Por qué no ha metido El segundo Por Ted directamente Para cambiar los ítems Cambiar los ítems Será relevante Otro arte Pactin Ese no es para Samira Tampoco Si no sale Samira 2 Creo que la venderé Para poner los ítems Aquí hay una Samira ¿Verdad? Esa es la típica ¡Pum! Tinda Uy Hacer esto aquí Y luego Voy a poner un ítem A ella El eterno ciclo De la vida Chavales Lo de Lorne Este farmeando Artefactos Toda la partida Ha sido espectacular Macho Y si sacamos A Trinda 3 Ya supongo Que es Free Win ¿No? Tengo posicionarme Mejor Por cierto Pero bueno Hostia Esa Kindred ¡Tú! He pillado a Lorne Muy pronto No sé exactamente Qué ronda de moria Pero muy pronto Vale De hecho necesitamos Trinda 3 Para ganar esta partida No es que O sea Es que es nuestra condición De victoria Que hemos quedado segundos Ya Que está cojonudo ¿Vale? Por supuesto Estupendo todo Pero que necesitamos A este señor al 3 Para ganar ¿Es GA o Giant Slayer? Por alente Giant Slayer Contra Brawler Y cosas Olaf No tengo dinero Para ambos Tío De hecho solo llevo Dos Ola Simplemente Por el hecho De llevarlo Y ya está ¿No? No hay tienda Por mí No hay tienda Por mí Pero ni tienda De Olaf Tío Sag No tiene QSS Así que el CC Es nuestro principal Nuestro mejor amigo De este enfrentamiento Ojo Ahora sí que sí Chavales Cadidita de CC Y a gustísimo Por cierto Las dos personas Que estamos en el top 2 Casualmente Ninguna estamos A nivel 9 Porque épicas O coste 3 En su caso Pero What up Let go Esta partida Es de loco Chaval Vuelve Reven A TFT Y me sale Una partida De Revens Casualidad No lo creo Las coincidencias No existen Chavales En modo Super 3 A la mejor A poder Para comprar Tintas Al final Como posicionando ¿No? Sí Me la he colado Con el posicionamiento Pero ya no creo Que perdamos Con Trinda 3 ¿No? Espero Vaya Si Trinda 3 Pierde contra Kindle 3 Estaré muy decepcionado Trinda Trinda Vale Trinda ¿Estás haciendo cosas? ¿Estás sirviendo para algo Tío? No te veo hacer nada Cabrón Vale Sí Ha tirado el carro Pero no te he visto Espectacular Me ha costado mucho dinero Me ha costado mucho money Otro artefacto Samira Gancho ¿Conocéis la legendaria táctica Del gancho volador Con Paco? Paco volando con el gancho Hasta el infinito Y más allá Chavales Si no la conocéis Podréis presenciarla Por primera vez ¿Eso funciona? Sí Sí funciona Está diseñado para que Salten O sea Tiren el gancho Y luego salten Como asesino Ahora no se mira dos La mira Podría quitar a Orn Pero ¿A quién le importa? Sinceramente A ver Espátula vanguardia Para Ah no Esto no me sirve de nada Mirad al Paco Con el gancho volador Ganchito Y se intercambian Las posiciones Ah no Hostia La ha puleado para allá Oh Es la next level play Chavales Es la next level play Paco la pulea La posiciona De locos Y luego la mata Paco Snipe Next level Mind games Impresionante Era Pacardo